Qué gusto estar contigo, un merecido homenaje. Ay, gracias, estoy contentísima. Es algo que siempre nos viene bien a los artistas, más cuando hemos vivido casi 40 años trayendo nuestra música, cuando México, como dije al principio, fue el segundo país que me acogió con todo cariño y que aquí fueron mis grandes discos de oro. O sea, tener un disco de verdad en la mano, de los sencillitos, y fue así, junto a una persona que ya no está con nosotros, que es Camilo Sexto, pero que de alguna forma él se dio cuenta de que quizás en mi voz esas canciones podían ser éxito y la verdad que tuvo un acierto. Imposible no recordarlo, Yoli, a Camilo Sexto, a Camilo Blanes. Imposible no recordarlo. Imposible no recordarlo porque para mí ese ha sido una persona muy especial, un gran amigo y como compositor, qué decirte.